¡Suscríbete al canal! Y se viene hoy porque hoy juega Boca y vamos a tener mucho para hablar. Pero también, ayer jugó River Play, el invicto por ahora de todo lo que es la Copa, apenas recibió un gol en contra, pero venimos invictos. No hay muchos equipos que vengan invictos, vamos a repasar eso también. Así que bueno, un mérito ahí para River, que últimamente está siendo medio criticado, ¿viste? Pero bueno, vamos a hablar ahora en este programa que se llama Sean Unidos Hagan Fox Sports y también con nuestra gente de Avemus ahí en YouTube. Pero no estoy solo, siempre estoy acompañado de mi hermano que aparece acá al costado de la pantalla, Eric. Hola Eric, ¿cómo va eso? Hola, hola Daro, querido. ¿Cómo va fútbol? Se salvaron ayer, no tengo otra palabra para adquirir y decir en el día de la fecha. No, no, no. Clasificó bien River. Bueno, hola fútbol, hola a todos. El placer de vernos una vez más. Día jueves. Hoy parece que estamos los dos sintonizados y sincronizados porque tenemos más o menos los mismos colores. Hoy con la de Belgium. Me traje la camperita de Belgium. Me la charías, Eric, hay que decirla. Sí, 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 se la saqué, se la saqué. Lo digo y no pasa nada. Che, pero bueno, los saludamos a todos que estamos con toda la gente querida de YouTube. En el día de la fecha, youtube.com barra arroba bemufutbol, sí, ahí te podés sumar, suscribirte y darle like, que es súper sencillo y encima no sale un mango. Te digo, mirá, acá escaneás el código QR, sacás una fotito con tu celu y ya mirá, aparece acá el chat en vivo que lo estamos estrenando con YouTube. Ahí aparece Kimey y muchísima gente. Mirá, vamos River, dice ahí. También Rodríguez, vamos Palmeiras. Bueno, hincha de los dos. Muniz también a la final del Libertadores será River, Palmeiras. Bueno, tenemos mucho, mucho a gente del Porco, también del Verdao. El hijo eterno de Boca, Daro. También estamos en twitch.tv barra bemufutbol y por supuesto nos siguen y nos acompañan en Instagram, Daro. Así es, sean unidos a arroba, perdón, perdón, arroba sean unidos Fox Sport, ahí sí. Nos pueden seguir ahí, se suman, le dan al botoncito de seguir y nos van a empezar a seguir a nosotros, que obviamente va a ser muy agradecido de parte nuestra y todo el equipo que trabajamos todos los días acá para obviamente seguir creciendo, seguir haciendo más comunidad. Mirá, estamos cerca de los 600 seguidores ahí del otro lado, así que ese es el objetivo que nos propusimos acá en el mes de abril. Y por qué no también para el próximo mes, todavía estamos a tiempo de seguir sumando gente. Así que bueno, Eric, si te parece bien, arranquemos a repasar un poco, dale. Mirá, por ejemplo, en este mismo instante estoy jugando Brighton City, sí, voy a mirar un poco a la pantalla porque quiero jugar con mi nuevo chiche. Pero no, no, tengo acá la pantalla que estoy viendo y es un baile porque viene de visitante, obviamente en cancha de Brighton y viene ganando 3 a 0. Pero, por ejemplo, detalles, Eric, está Julián adentro, está Foden que ya hizo dos goles, está Kevin De Bruyne que hizo un gol, está Bernardo Silva, Rodri, Guardiola, Ederson, están todos, menos Haaland, sí, que está dándose un descanso. Pero bueno, me parece que Julián está teniendo los minutos que le corresponden como 9, pero todavía no termina de comenzar tanto de 9 en estos últimos partidos. ¿Qué opinión de mí, Eric? No, tarde encima, no, yo te iba a decir, vos decís, adentro está Julián, no, lo que está adentro es el doblete de Merentiel y el gol de cabeza de Cavani. Ese 3 a 2 no se olvida nunca más, maestro, además, eliminación de Copa de Liga, una flecha y a seguir hablando de fútbol. Te explico esto, maestro, porque hoy juega el equipo grande también Boca Fortaleza. Escúchame, Julián Álvarez tarde, maestro, era antes, Julián, era antes, Guardiola. Mira, ¿por qué en los últimos minutos? Ahora, no tengo duda, primero un baile histórico se está comiendo el Brighton, que ahora voy a hablar del colo barco, pero todos los equipos le encaminaron la Premier al City, no tengo duda, perdió el Liverpool. El Arsenal también previo, porque ahora venía bastante bien, remontando un poco, pero como que se acordó tarde, ¿no? Los partidos que tenía que ganar los perdió. Y el City tiene todavía un partido más que debe, recuerden también este que es postergado de fechas anteriores. Bueno, vos me decís que no convence, a ver, yo creo que hay que darle primero más minutos y después también darle la responsabilidad y la confianza a un jugador de esas características y esa magnitud de saber que va a ser el próximo titular. Si no, le está faltando respeto ya. Bueno, coincido, coincido con esa lectura. O sea, vos decís que con más titularidades podría tener otro funcionamiento, o sea, respaldándolo como 9, pero a lo largo del torneo. Sí, a ver, no es una gran temporada de Julián, pero justamente porque no lo vimos. Muy poco tiempo. Después, yo creo que para un jugador es muy difícil tener tan pocas chances y tener que demostrar en tan pocos minutos jugados, o tan poco tiempo, entrar 10 minutos, 15 minutos. Inclusive, varios partidos que capaz que a lo mejor no entra. Capaz que en algunos partidos volvió a jugar después de 10 días, por ejemplo, ¿no? Porque capaz que tenían dos, supongamos uno cada cinco días o cada cuatro días, y se le complicó muchísimo eso. Yo ya tengo el equipo, Daro, a Julián Álvarez lo veo rápidamente en el equipo galáctico, al lado de Mbappé, delante de Jude Bellingham y del otro costado Vinicius Junior. Después, después entra la suplencia a Rodrigo y José Lu. Buenas tardes. ¿Para vos le puede competir el puesto a José Lu, por ejemplo? No, no, no. Va a ser el titular. Podría ser el titular tranquilamente. Ah, muy bien. Para mí es titular. Rodrigo en el banco. Para mí es titular. Igual, ojo, ¿eh? Ojo, me gusta lo que dice Valen Cordoba ahí en el chat. Dice, ojo, porque ahora Julián me te va a hacer y ¿qué terminamos diciendo? Aparte, por ahora es un peludo. 3 a 0 y recordemos, esto es Premier League, ¿sí? Ya les voy a decir cómo queda el puntaje porque me parece que ahora termina con los mismos puntos, ya te digo. Con este resultado no, tendría un partido menos, ¿sí? El City está a un punto del Arsenal, pero con un partido menos. O sea, si gana se pone a dos, depende de sí mismo. Y después le quedarían cuatro partidos más. Supongamos que gana el City a este momento, tendría 79 puntos el que falta. Yo hoy a estas horas, Daro, al Liverpool ya lo veo descartado. Esto se va a pelear entre el Arsenal y el City. Y mirá, por cómo quedó eliminado y la bronca y la furia que tiene Interna al City, se va a llevar la liga. No tengo dudas. Puede ser y además hay que tener en cuenta que el Arsenal es bastante pechacho, podríamos decir. No, pero otra cosa. Sí. No, eso está clarísimo. Eso no tengo duda. Igual que la temporada pasada y para mí tiene más presión hoy por hoy el Arsenal que el City. Justamente por esto. Porque otra vez queda en la historia negra de no poder... Aparte, tantas fechas estando ahí puntero también o palmo a palmo por lo menos y otra vez caerse. Pero mirá vos, Daro. Las fechas que siguen. El City juega contra el Nothing and Forest, la fecha 35. Juega contra el Wolverhampton, la 36. La 37 juega contra el Fulham. Y para cerrar, la última juega contra el West Ham. O sea, bastante facilongo. El Arsenal juega contra el Everton. Juega también, a ver, contra el Bayern United. La 37 es difícil. Everton puesto 16. Tranqui. Me dijiste United. United sexto. Bien. ¿Quién más? Ya te digo. Ahora el Arsenal contra el Tottenham. También difícil. Es clásico. Tottenham quinto, pero también el City debe también al Tottenham. O sea, bien. ¿Qué más? ¿Y uno más? Sí, y el Bournemouth. Y el Bournemouth puesto 10. Bueno, puede ser que sea difícil. No, mucho más difícil. A ver, le queda... Le quedan dos grandes. Pero es bastante similar al fixture, ¿eh? Es bastante similar, ¿no? Sí, 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 sí. Tottenham, United. Y bueno, Everton, por más que esté en puesto 16, te puede dar pelea, ¿no? Como siempre. Eric, déjame saludar a todo el chat ahí que está del otro lado. Mejor que se vaya del City, dice Ariel. Total, ya tiene una Champions y próximamente dos Premier. A mí me parece que igual forma de jugar al City es más para Julián que Real. ¿Qué opinan ustedes? Dice Valencord. No. Sí, creo que va. No, para mí sí. Te lo explico por qué. Te lo explico por qué. Es un jugador para jugar a posición, sin lugar a duda. Se va a entender y va a combinar mucho mejor. Pero recuerden que es un todoterreno Julián Álvarez. Julián Álvarez es uno de los jugadores en el mundo que mejor presión alta ejecuta, ¿sí? Esa toma de decisiones la puede hacer en un equipo también que transiciona rápido justamente y es tan vertical como el Real Madrid. No tengo duda que junto a Vinicius y Rodrigo podrían hacer una combinación letal. Es más, posiblemente con Julián Álvarez ni siquiera necesiten a MAP. Pues ya tenés dos carriles totalmente laburados y podría ir más por el medio Julián Álvarez asociándose también, formando prácticamente un diamante, si querés, con Jude Bellingham. Y tendrías a los cuatro fantásticos ahí. Mirá, ni siquiera necesitarías a MAP. Además, Julián Álvarez sale mucho más barato y no creo que dé tantas vueltas. Yo, si hoy lo transfieren o lo ponen como transferible en el mercado de pase de esta temporada que viene, no tengo duda, Florentino tiene que levantar el teléfono. Bueno, bueno, bueno. Vamos a tenerlo en cuenta. Las palabras de Erick. Bueno, saludo a todo el chat. Miráme, Florentino, te quiero. El mejor presidente del mundo. Ojalá que la gane el Arsenal a la Premier. Che, pero Julián, bueno, no lo puedo leer. Pero si tenés a MAP, no tenés que jugar contra MAP. MAP dicen. Ah, tenemos dos chats distintos. ¿Qué es el chat de Twitch? Tenemos todos. Ah, listo, listo, listo. Ah, ¿parecen los dos? Sí, no, no, no. Esto es una locura, es un escándalo. Pasó en estos momentos Julio Boca y dijo, no puede haber tanto arte en este programa. Pasó Da Vinci y dijo, esto es una pintura, papá. Yo en una estaba leyendo el chat de YouTube y digo, pará, es el de Twitch. Digo, uh, capaz que nos quedó la televisión vieja. No, no, no. Muy bien, muy bien, muy bien. No, la verdad, sorprendido. Y al nivel de tecnología, esto es la NASA, bludo. El del futuro. Claro, es el chat de mañana. Ya nos adelantamos mañana. Gracias, Valen. Gracias, Valen. Ahí está, saludamos a todos. Sí, contundente. Eric, ¿te parece? Sí, contundente, como siempre. Mirá. Uy, 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 qué lindo. Contame, contame. No, no, no. Estaba viendo una repetición de un gol. Hoy también me vas a decir qué hacías, Daro, viendo eso. Pero, ¿sabés qué pasa? Como estaba probando cosas, un momento digo, bueno, a ver, voy a probar un poco, digo, voy a probar la compu porque le cuento a la gente del otro lado. Digo, me puse una compu nueva con una pantalla de costado para ver los partidos mientras estoy en programa, como ahora. Y digo, bueno, pongo uno para ver. Pongo Jereven contra PCB. Yo lo pongo y me pongo a configurar. Gol del PSB. Bueno, perfecto. Gol del PSB. Bueno, perfecto. Gol del PSB. 10 minutos, 3 a 0. ¿Sabés cuánto terminó, Darís? 8 a 0. Uf. Gallardo Sosbos, me preguntaría ahí del otro lado. Sosbos, Gallardo. Bueno, se va a putero y posiblemente gane la liga, ¿no? Tienen un par de fechas menos, pero están ahí peleando con el Feyenoord. Y, bueno, es un lindo equipo. Hablando de cualquier cosa. El PSB deberé. ¿Cómo, cómo? Yo hablando de cualquier liga. Cualquier liga, papá. Lo menos futbolero. No, bueno, vamos a River, vamos a River. Vamos a River. Quiero imágenes también ahí, Maxi. Perdón, Rami, lo extrañamos a Maxi. Le mandamos saludos a Rami también para ver. Porque tenemos que hablar de River Plate, Erick. Que ayer ganó un gran partido. Ganó un gran partido a pesar de que mucha gente criticaba a River. River, primero por el nivel de juego, que coincido. No fue un gran partido. El segundo tiempo era un partido para mirar Netflix si no te gustaba el fútbol. De hecho, para un futbolero mismo era difícil mirar el partido de ayer. Sobre todo el segundo tiempo. El primer tiempo me gustó mucho. Creo que River tuvo unos 20, 30 minutos hasta el gol, te dirían. ¿Qué minuto fue el gol? Sí, hasta el gol. Un poquito más todavía. Después de los 60. Nivel top. Yo dije, qué bien, River. ¿Qué le pasa? El minuto 80 fue. No, no, no. El primero, el primero digo. Y después de eso, River vino para abajo. Al toque le viene el gol de Paraguay, de Libertad. Y ahí se planchó el partido. River se quedó. Cambio de Mastantuno en el entretiempo por Echeverry. Que no venía teniendo el mejor partido Echeverry, es cierto. Pero bueno, es el diablito Echeverry. Siempre te puede sacar alguna. De hecho, por más que no tenga un buen partido, siempre te saca una, literalmente. Y después, River se quedó. Mastantuno no había entrado bien. Estaba verde, estaba flojo, muy errático. En esa yo estoy con el técnico. Estaba muy errático en un momento el diablito. Perdón, Mastantuno. Pero los cracks son así. Pisadita, le pega el arco a guardar. Gana River de visitante. Faltate un facto de Mastantuno. ¿De Mastantuno? ¿Crees un facto? Sí. ¿Por qué no lo pones y bancás lo que dijo de Michele? Y también, viste, te mandé la declaración. Sí, 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 venga facto. No esperaba, pero bueno, si vos me pedís el facto. Tengo facto para vos, Eri. Facto para todos. Mastantuno no es crack, muchachos. Pero hay que tener paciencia. Yo entiendo a todos los hinchas de River. Porque yo también, como manija, quiero verlo a Mastantuno en cancha. Pero se lo nota que todavía le falta un poquito, un golpecito de horno. Y en esta estoy con el técnico con lo que dijo. Todavía hay que tenerle paciencia. Tiene que aprender mucho. Tiene apenas 16 años, Mastantuno. 16, 17 ya es cuestión de tiempo nomás que cumple años. Y sigue siendo la joyita de River junto a todos los demás que están. A Roberto, a Echeverry. Pero hay que tener paciencia. Porque no vendamos más de lo que es. Hoy es esto el jugador y tiene que ir paso a paso. Que a mi gusto tenemos ahí que pulir una joyita. Es cuestión de tiempo nomás. Pero no pidamos todo. No nos volvamos locos ahora por pedir que todos los partidos juegue. Cuando tiene muchísimo más por mejorar. El partido contra Libertad nos mejoró. El nivel no. Pero nos hizo el gol para clasificar. Que eso es fundamental en un jugador. Además que te das cuenta que el chabón va a hacer cosas de distinto. Tiene muy pocos partidos. Ya tiene dos goles. Ahora, no lo quememos. No lo quememos que todavía tenemos mucho por explorar del jugador. Y ojalá que tampoco se nos vaya pronto. Porque es gallina. Me encanta que se bese la camiseta cada vez que hace un gol. Yo no lo considero como una venta de humo. Yo creo que el que es hincha lo siente y me parece que es más que válido. Así que, más tanto uno, desde acá te banco. Papu. Ahí está. Muy bien. Faltito tranqui. Pero una opinión más que falta. Sí, un poco largo. Sí, está bien. Pero unos minutos más para playarse. No, no, no. Porque vi la declaración de De Micheli. Y te digo la verdad que es como que ya se está atajando. Ya va la defensiva. No, no, no. Yo lo banco, Erick. Yo lo banco. Con los guantes, viste. Yo lo banco. ¿Sabes por qué? Porque primero se le critica todo de Micheli. Absolutamente todo. Y después que en esa yo comparto la visión. Mastantuono estaba jugando mal. Estaba jugando mal. Te lo notaba muy jugador de play, viste. Que tiene todas las condiciones, pero que todavía le falta. Le falta velocidad, le falta entender cuándo participar en las acciones, el juego y demás. Eso se vio ayer. Y obviamente los que son crack te pueden demostrar con poco. Como ayer nos ganó el partido con un gol. Por más que fuera rebote o lo que sea. Pisadita le pegó al arco de derecha y gol. Primer jugador en 16 años de River en hacer un gol en Copa Libertadores. En su debut encima. ¿Qué más querés pedirle? O sea, me parece que está perfecto. Ahora, hay que ser calmos. Yo entiendo la manija, entiendo los chistes. Yo también hice chistes. Pero una cosa es hacer un chiste y otra cosa es realmente pedir, por ejemplo, como leí ayer, más tan tono de titular, decían a uno. Y yo, pará. Claro, ya se está pidiendo cualquier cosa. Pero entiendo también la de De Micheli, que no está encontrando el equipo. Y es como que también está, yo creo esto, está escuchando mucho a ustedes, a los hinchas de River, a vos, a todos los creadores de contenido de River. Y todos los días cambia el vestuario. No, si me escucha a mí, ya estaríamos con una libertad. No sé, no sé. No, 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 cambia. Cambia todos los 11, todos los días. A ver, tiene un problema, que ya lo veníamos discutiendo y aclarando hace rato con River, que tiene muchos jugadores. Y vos estás prácticamente obligado a ponerlos algunos. Porque si no, ¿cómo haces para hacerlos comer banco seis meses? Sobre todo hablando de los creativos. Porque abajo, sacando alguna que otra diferencia, ponele que lo sacás a González Piri, lo pones a Bocelli, o algún que otro cambio que hagas, son esos. Los laterales no los tiene, que ese a mi gusto es lo peor. Pero hablando de los creativos, mirá, Barco, Lanzini, más tanto uno. Bueno, ahora lesionado, Piti Martínez también. ¿Qué más me falta? Nacho. Mirá todos los que tiene. Bueno, si lo querés poner también como un poco más de mediocampista. Solari, Colidio, entonces mirá la cantidad que hay y tienen que rotar sí o sí, por los contratos que salen, por los premios también, por lo que tienen que jugar. ¿Y cómo hacés para dejarlos? Afuera los más experimentados, que tienen mal nivel, y a los pibes que piden pista, que todo el tiempo te están mojando, poneme, 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 haceme entrar, que te hago ganar el partido. Echeverry también, que no nombré. Mirá la cantidad que tiene River. River, Boca tiene a Zenón. ¿Se refría a Zenón, Darío? Tenemos que volver a repatriar al Chip y Barijo, papá. No, no, no comparto. No, no. Para mí el mejor jugador que tiene Boca es Medina, el mejor jugador que tiene Boca es Medina, y así todo cuando no está Medina como el otro día, Boca jugó igual de bien. Eso es lo que te da un equipo, cuando un equipo rinde como equipo. No, pero más que a ti, Medina es muy buen mediocampista, en la saga central, digamos, del mediocampo como volante, pero te digo, el que te rompe el partido, el que te hace la diferencia, el que vos pagás la entrada, también por Medina, pero digo, el número 10 que nos enamoró a todos del fútbol, ¿sí? Sí. Dale, Sandra. Y el River tiene mucho. ¿Cómo lo pones a todos? ¿Cómo lo sacás? Bueno, sí, el que vos quieras, Garrafa Sánchez, Zidane, no sé. A ese nivel, Riquilme, el Pipo Gorosito para alguno de San Lorenzo. El Anus. Ahí tenés. Mirá todo lo que estamos jugando. No, ¿cómo se llamaba el de Temperley? Que juega en San Lorenzo también, Di Lorenzo. Sí, Tiki Tiki Di Lorenzo. Que el otro día estuvimos en la cancha de Temperley. Bueno, pasan a todos los equipos. Pero bueno, me gusta analizar eso. Creo que también los hinchas, y esto lo digo de mi rol, ¿no? Creo que tenemos que tener paciencia con algunos jugadores, eso desde ya. Y después también entender los contextos. Porque algunos, ayer, cuando hice el análisis del partido, me mataban, me decían, ¿con qué poco se conforma hoy en día el hincha de River? Y yo le digo, no es conformarse, es ganar en Paraguay. Es ganar en Venezuela. Entiendo, hay que pedirle más. Sí, claro, yo siempre le pido más. Pido jugar lindo. Pero el primer tiempo jugamos bien, muchachos. Pará. El primer tiempo jugamos bien. El segundo fue aburridísimo, sí. No fue un rival duro, sí. Pero ganamos en Paraguay, tenemos nueve puntos. ¿Qué más querés pedir? ¿Viste cuando decís, no, no hay que le venga bien? Bueno. No, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Dos cosas, a mi gusto. Primero, el hincha de River sigue caliente, ¿sí? El merentieazo y el cabanazo no se olvida nunca más en Córdoba. Pero también es como que viene de un déficit de juego River, ¿sí? Y necesita demostrarle al hincha, che, somos River Play, papá. No me está demostrando eso. En un grupo, como decís vos, accesible, que no hay un rival tan fuerte como para decir, che, podemos perder. Vamos a ser sinceros, libertad no es ni la mitad de lo que es River. Es más, decilo vos que estabas moviendo el partido, sigue jugando Tacuara Cardoso. O sea, con el mayor de los respetos, buenísimo jugador, ¿no? Pero Nacional es el fútbol sudamericano también. No, pero Nacional para mí no es el mismo del año pasado con Boca. Es un equipo más débil todavía. Y después, ¿quién más? Me estaba faltando uno. No, seguro. El equipo periviano, ¿no? ¿Quién estaba también? Ah, ya me escapó. No, no, el grupo de ustedes. No, en Venezuela. Ah, ¿de quién fue nombre? Táchira. Táchira, táchira. Ahí está. Son rivales más fáciles, como los que le tocó también a Boca en la sudamericana. Y vienen de perder. O sea, bastante que lo resolvieron el partido. Yo creo que demostraron también actitud y se llevaron puesto al rival. Y era el partido que tenían que ganar. Porque aparte, con este resultado ya están clasificados. Ustedes ya tienen que empezar en octavos. Claro. Y borrar rápido. O sea, lo mejor que le puede pasar hoy al hincha de River y en general al equipo es empezar a ganar y pensar en la Copa Libertadores y chau. Olvidate, coincido. Mirá esto, por ejemplo. Estoy viendo acá el puntaje. River, nueve puntos. Nacional, seis. Que ganó dos y perdió contra River. Libertad, tres. O sea, River perdiendo dos partidos y Nacional ganando dos partidos. Que ahora Libertad tiene que venir a jugar al Monumental también. O sea, tenés una ventaja. Dudo que este equipo, con respeto, hermosa camiseta la de Libertad. La quiero. La voy a buscar. A ver, si algún paraguayo está del otro lado y me quiere conseguir la camiseta, se lo agradezco. Del otro lado, mirá, tenés a River con nueve. Te digo los punteros invictos. River nueve, tres de tres. Tenés Atlético Mineiro. Yo te lo dije y vos me subestimaste. Subestimaste al Atlético Mineiro. Dijiste que no, que iba a ser nueve. Está loco. Más cinco. Más cinco de diferencia. Nueve. Yo no dije nada. Al contrario. El equipo de Milito me parece un equipazo. Palmeiras tendría nueve, pero San Lorenzo sacó un punto. Infravalorado el punto de San Lorenzo también, in my books. ¿Por qué? Porque le sacó un punto a Palmeiras. Está bien, perdió los otros dos partidos. Pero le sacó un punto a Palmeiras, viejo. No es cosa menor. Y después del otro lado, sabía que me iba a putear la producción, pero bueno, no pasa nada. Hincha San Lorenzo acá del otro lado. Y después Bolívar. Sorpresivamente, Bolívar, los tres que tienen son River. Atlético Mineiro, que más o menos hasta ahí era predecible. Y después Bolívar tiene nueve puntos. Y escuchate. Ganó el equipo grande ayer, Daró. Ganó Bolívar por sobre el Flamengo. Tiene cuatro, pero ¿a qué voy con eso? Mirá, hermoso, gracias ahí por la tabla. Vamos a repasarla ahí. Es interesante esto, porque fíjate qué fuertes se hacen los equipos, por ejemplo, en la altura. Bolívar, lo mismo lo tenemos algunos equipos de Ecuador. No hay facilidad de jugar esos y sacar un resultado. Y fíjate, Flamengo, que obviamente es el cubo y va a pasar, no quedan dudas. Bolívar sacó un gran resultado de visitante contra Palestino, pero los dos que gana, gana de local. Pero fíjate vos, por ejemplo, Flamengo tiene cuatro. Entonces digo, pará, River tiene nueve y nos estamos quejando. Paren, muchachos, paren. Entiendo lo que dicen. No, no, por eso, pero a ver, vuelvo a insistir lo mismo. Pero vuelvo a insistir lo mismo. Yo creo que es una llave la de River y un grupo bastante accesible, bastante accesible. Ahora lo primero que tiene que pasar, le queda un partido visitante que es nacional y después le queda Libertad y Táchira de local. Yo no tengo duda que va a ganar los tres próximos que siguen. ¿Por qué? Porque salvo la Copa Argentina, que le tocará algún partido en el medio, no va a tener otra competición. O sea, se va a tener que hacer fuerte y ya va a tener que empezar a pensar. Mirá, mirá, todo esto es en vivo, papá. Va a tener que pensar ya en la segunda parte. Y recordémosle a la gente que se hace un parate de la Copa Libertadores, viene la Copa América y después sigue. Yo creo que ahí River va a tener que salir a buscar. Si quiere pelear esta Copa, escuchá y abrí bien el librito. ¿Cómo es Brito? Brito el librito y escuchás esto. Te traes un 2. Te traes un 4. Y te traes un 9. ¿Qué querés? Un 9 de nuevo también. 3 partidos, no. Che, me colgué para Golden City. Ah, no, fue hace un rato Golden City. Mirá, me colgué. Pero bueno, 4-0 liquidadísimo. No, ya había liquidado. Después voy a hablar de Colobarco cuando tengas. Mirá, justo. Golden, Julián. Mirá. Bien, bien, bien. Andate al Madrid igual. Te traes 3 jugadores, vendés los que ya no van. ¿Sí? Ciclo cumplido para algunos jugadores en River. Les buscas club. Y a partir de ahí te pones a pelear y competir mano a mano contra los mejores. ¿Por qué? Porque River tiene, primero, muchísimas chances. No sé qué puede llegar a pasar. Pero dudo que no salga puntero. Y ya se va a acceder a tener una llave posiblemente más accesible. Como no lo que le pasó el año pasado. ¿Te acordás? Lo que había pasado. Boca por un lado y River por el otro. Terminaron en llaves diferentes. Y se decía que Boca le había tocado la llave más fácil. A River no. Para mí, ¿sabés cómo te acomodás el equipo? Estaban todos los azucas de su lado. Primero, primero. Yo creo que todos los equipos es cuestión de tiempo siempre. O sea, no lo armás un equipo así diciendo, listo, ahora cambio a este. No es FIFA. Me parece que los equipos se arman como equipo, como funcionamiento. Y creo que, sobre todo, River cuando termine de asentar al 5, ¿sí? Sea Villagra, sea Liendra, el que sea. Creo que ahí va a acomodar muchísimo el equipo. River todavía no encontró el 5. Villagra está jugando, pero no termina de convencer a Villagra. Por momentos juega bien, por momentos distribuye mal. Bueno, pero mirá, con más razón. Mirá, con más razón. Un 2, un 4, un 5 y un 9. No, no que tiene que traer. Pero ahí te das cuenta que la columna no está en River. No está. Porque inclusive se está discutiendo el 9. No, no, no. Hay gente que discute a Boca. No es por traer, boludo. En la que vos encuentres funcionamientos dentro del equipo, te va a levantar todo el nivel. Por ejemplo, un jugador que está rindiendo mucho dentro del equipo, es Lanzini. En los segundos tiempos que entró, hace 4 partidos, te diría ya, está entrando muy bien. Está entrando realmente bien. Entonces digo, ¿por qué no darle más minutos a Lanzini? Y quizás sacarle algunos minutos a Barco. ¿Qué Barco? Está entrando de suplente, está entrando de titular, y no está rindiendo. O a Nacho mismo, inclusive. Lo que no es que le quiero sacar minutos a ninguno de los dos. Por mí que jueguen todos. Ahora, el tema es que también estaría bueno probar algunas alternativas que hasta ahora no se probaron. ¿Por qué no probar de titular? Porque si te levanta el nivel del equipo, cualquier jugador, tenés soluciones dentro del equipo. Mismo Casco. Casco tuvo un mal partido en Córdoba y no volvió a jugar. Digo, ¿por qué no probar de vuelta Casco de 4? ¿Por qué no? Hasta que se acomoda, hasta que vuelva a agarrar. También el que bajó mucho, que es un jugadorazo a mi gusto, es Enzo Díaz, ¿viste? Es un lateral a recuperar porque es un monstruo a mi gusto. Enzo, Erick. Elegiste mal, por que sea gallina elegiste mal. Si te ibas a Boca era otra la historia. Y te explico esto. ¿Cómo es posible, ayer gol de libertad de cabeza de córner, ¿cómo es posible que siempre le hagan los mismos goles a River? Que no marque. O sea, hay un problema defensivo muy fuerte. Lógico que esto ya lo explicamos también. Es un equipo que no está acostumbrado a que le ataquen tanto o tan seguido como otros equipos, por ejemplo, que tienen otra diagramación del juego, otra estrategia. Como, por ejemplo, en su momento el San Lorenzo Insuda del año pasado. Era un equipo que esperaba. River todo lo contrario. No busca el error del rival. Siempre juega a atacar y hacer mejor que el rival. Es distinto eso. Ahora bien, toda la temporada vimos estos errores de River. De hecho, Boca le hace un gol prácticamente igual, idéntico, en el Monumental y en Córdoba. Eso tenés dos. O cambia la defensa o cambia la estrategia de la defensa. ¿Cómo marcamos? ¿Quién marca? ¿Quién hace los relevos? Hay un montón de cuestiones tácticas que deben verse en River que hoy no están funcionando. Pero fijate que vos me estás hablando de una estructura. ¿Y cuántos jugadores tiene River? Acá se van a tener que sentar el manager, el técnico y la dirigencia y van a tener que hacer otra limpieza más en River. No tengo duda. Sé que sonará difícil y duro lo que estoy diciendo. Ya la hizo la temporada anterior porque vieron la cagada que se mandaron. Así que lo van a tener que volver a hacer este mismo año. Ahora, no en diciembre. Ahora en junio. Porque van a tener, recuérdenle a la gente, sacando la Copa Libertadores, van a tener dos meses de parate en el fútbol argentino. Que después vamos a hablar de eso. Van a tener para hacer una buena pretemporada. Seguramente van a volver jugadores que están lesionados. Piti Martínez, ¿para cuánto tiene? No, tiene como para tres, cuatro meses más todavía. Sí, sí, sí. Bueno, eso es un poco lo que veo en River también, ¿no? Pero encaminadísimo. River ahora tiene que cambiar rápido el chip y meterse focus, focus total a la Copa Libertadores. Que tiene que pelearla, no tengo duda. Sacándome la camiseta, lo digo. Sí, sí, sí. Comparto, comparto. Bueno, para pasar de tema y no quedarnos solamente con River. Porque hubo más partidos también. Vamos, es un repaso rápido, si te parece. Hubo muchas polémicas en Racing. Hubo de todo. ¿Querés charlar un poquito de Racing? Sí, vamos a hablar de la academia. Porque también, eso más sudamericana. Sí, otro que a mi gusto también prácticamente encaminada a la clasificación. Ahora sí, repito, prácticamente, porque con todo respeto a Racing, pero no deja de ser Racing. Y que hay que ver también cómo se dan los otros resultados, ¿no? Pero anda derechito. Es un equipo Racing en la Copa Sudamericana y fue otro, lamentablemente, en la Copa de la Liga. Un equipo que, no sé si tiene la presión, pero con el mercado de pases que hizo, con los jugadores que tiene, que tiene prácticamente tres jugadores por puesto, si hay otros equipos que están viendo a ver a quién ponen, en el caso Independiente o San Lorenzo, lógicamente que está obligado Racing. No me vengan con cuentos. Y hoy, se emociona el vasco de la gente con lo que voy a decir, pero Racing posiblemente, por actualidad, es el tercer grande. Por una cuestión de que compite, de que cambió el chip. Hoy está jugando como Independiente, lo era antes. Es un equipo que propone, no es solamente pelotazo, o ver y ganar y ganar y vamos a ver qué pasa. Cambió mucho, a diferencia de Independiente, ¿no? Pero bueno, vayamos, ¿no? Me fui de la rama totalmente. No, está bien, está bien, está bien. Repasamos un poco todos los partidos, ¿te parece? Me parece, Botafogo 3 a 1, ¿sí? Buen resultado sacó Botafogo, que venía ahí último, y al final terminó, te iría ayudando en cierto punto a Junior, el resultado, Junior de Colombia, que me parece que termina siendo favorecido. Guachipato 0, Tron de 0, ¿sí? También, curioso lo que está pasando ahí en Guachipato. ¿Le salió un poquito las papas, no el empate a estudiantes? Sí, sí, pero ¿por qué curioso decís vos? ¿Qué nadie esperaba? ¿Era una sorpresa lo de Guachipato estar tan arriba? No, al revés. No, no, al revés. Creo que el partido de ayer se esperaba que Guachipato gane, por lo que venía haciendo contra Strongest, y terminó sacando un empate que lo complica un poco en la clasificación a Guachipato, que está haciendo cosas interesantes. Yo te lo expliqué ayer. Para mi gusto es, sin lugar a dudas, el grupo de la muerte, el grupo de estudiantes. Todos pelean por todo, prácticamente los mismos niveles de fútbol. Poquito, ¿no? Pero cada uno salió campeón de algo, andan ahí, por ejemplo, Gremio de los Estaduales, Guachipato de la última liga, estudiante de la Copa Argentina, y de Strongest creo que la última liga boliviana. Fijate que todos tienen el mismo nivel, y ayer estaba 4-4-3-3 las posiciones, ahora está 5-4-4-3. Más parejo imposible. Va a ser una carnicería, no tengo duda. Mejor para Boca, que ahora tenemos que enfrentarnos a ellos. Pero, lógico, el 0-0 le da chance de vida a estudiantes. No tengo duda. Es cierto. Che, estoy leyendo con los comentarios de Sanric. Somos muchos, ¿eh? Somos un montón. ¿Querés mandar un saludo al general? 90 personas en estos momentos en YouTube, muchísima gente en Twitch, somos más de 30, no se olviden de seguir en Twitch a Vemos Fútbol. Más fácil de imposible, papá. Nos siguen, se suscriben, le dan like, lo que ustedes quieran. Y sí, lógico. A ver, Valentín dice que coincide conmigo. Debe ser un hincha de River, seguramente. Ya dije lo que se tienen que ir. Bueno, ¿Ciclón está afuera? Esperando el milagro. Dirían las pelotas. Bueno, pero el resultado de Palmeiras, que no lo conté, le termina dando vida, porque le ganó 3-2 de visitante Independiente del Valle. Sí. Ojo ahí, ¿eh? Sí, sí. Coincido, coincido. A ver, está para mí en la última. No creo que clasifique, pero bueno. Le terminó dando ahí un poquito de sazón. Bueno, pero si sacaron puntos entre los rivales. Puede ser que... Mirá, por lo menos, por lo menos San Lorenzo, yo lo expliqué ayer con San Lorencismo, por lo menos que aspire a una sudamericana. O que seamos honestos también, Darón. ¿Le da para competir después en un octavo a San Lorenzo? No. Pero, con el nivel que hay en la sudamericana... Un octavo, o sea, te da mucha plata. No, no, pero te hace un buen mercado de pases. Supongamos que ahora se traiga un, no sé, un 5 y otro jugador más que tú. No es un jugador libre. Se mete en octavo, ¿por qué no? Recordémosle a la gente que el año pasado llegó a instancias decisivas en Sudamericana, perdió contra un San Pablo, que bueno, era el rival a perder también, ¿no? Lo estoy defendiendo mucho a San Lorenzo, pero llegó lejos el equipo de Insúa. Hizo hasta donde pudo. Que perdió de visitante un partido insólito, que no lo jugó mal, ¿eh? Pero bueno, terminó siendo más de San Pablo. Ahora... Eric, te quiero hacer otra pregunta. Me da chance, sí. Para no quedarnos solamente con uno, porque quiero hablar de todos. Hablamos de Racing. Quería hablar un poquito de Racing, ¿eh? Bueno, dale, metele, metele, metele. Hubo polémica ayer, ¿eh? Hubo polémica para mí. Era empate de Chávez. No fue con la mano. Y fue raro. Y después el gol en contra que se come Racing. Esas cosas tiene Racing, ¿viste? Es un equipo que le va a romper y después se boicotea solo. Se autodestruye solo Racing. Toda la vida. Esperemos que cambie. Porque te quiero. Te quiero más adelante. Vamos a ver qué pasa con Boca también. Ya me estoy dando como finalista. Pero te quiero a vos Racing. Peleándole mano a mano a Boquita, ¿eh? No vaya a ser que te asustes, papá, ¿eh? Ya veo que termina Racing en la final y Boca ha eliminado. Pero no, no. En serio, en serio. Me encantaría enfrentarme contra los mejores. Contra el Corinthians, que ahora está medio mal. Contra el Inter. Sí, puede ser. Hola, Daro, querido. Hace una banda nato de Boía y dice Cristo. Hola, Cristo. No sé si nos conocemos o no, pero bueno, te mando un saludo. Arturo Freitas, juguemos a adivinar en qué instancia la pechía de Racing en Sudamericana. A ver, para, para. No sea malo. Muchachos, para. Lo que dijeron de Racing en el chat me causa gracia, dice Quimay. Bueno, qué sé yo, no sé. Hay que ser malo. Pero, Eric, no me quiero quedar solo con Racing. Quiero también hablar de Belgrano. Nadie va a hablar de Belgrano en Porteñolandia, como le dicen en el interior. No se va a hablar y a mí me gustaría hablar porque es un equipo que hizo fiesta. Hizo una gran fiesta. Fue visitante, copó la tribuna. No solo copó la tribuna, sino que ganó. Y encima es puntero de la zona, momentáneamente, hasta que juega Delfín Inter de Porto Alegre. Ya, tío, me parece que juega... No, hoy a las 11. Hoy a las 11 juega Delfín. Sí. Ojo con el Inter también porque para mí es un gran equipo. Pero bueno, ¿quién te quita lo bailado? Ganaste 2 a 0 de visitante. Hiciste fiesta en la tribuna. No, no, olvidate, olvidate. Mirá, recordemos que los segundos ahora, por eso está como ahí lo vemos también. Bueno, justo ahora no está en pantalla. Pero los segundos tienen otro color porque pasan este año, que cambió también el formato para un rezagado que no lo sabe. Tiene que ir a jugar los 16 avos. O sea, tiene que jugar una instancia más. Y creo que son también los que se meten como terceros en la Copa Libertadores. Habría que chequear ese dato si pasan derecho a octavos. Pero es como que van a tener que jugar otro partido más para pasar. ¿Se entiende? Tienen una fase más ellos. Pero, a ver, lo de Belgrano está bastante bueno. Un Belgrano lamentablemente que se cayó este año en la Copa de la Liga. Yo lo esperaba como protagonista. Se fue Farré también, que llegó lejos. Después, bueno, perdió contra River en la Copa de la Liga el año pasado. Pero era un muy buen equipo. Hoy con Paserini a la cabeza. Barinaga me parece un buen 4, un buen proyecto. Seguramente lo vamos a ver en un equipo grande. Después, bueno, lo tienen al mágico Rolón en el medio. Pero bueno, va, eh. Va Belgrano. Un equipo muy fuerte. El Pirata Cordobés, che. Me gusta. Eric, mirá, mirá. Voy a romper la cuarta pared. No estoy rompiendo la cuarta pared con esto. Pero voy a hacer magia. Mirá, desaparecó, chau. No, mentira. Ahí vuelvo. Quiero hacer un aviso. No. Quiero hacer un aviso a toda la gente que está ahí del otro lado mirándonos. Porque tienen que saber lo que tengo entre mis manos. ¿Sí? A ver. Sí, sí. Vos sabés lo que tengo entre mis manos. Lo estoy ilustrando con mis manos. No, mentira. Tengo acá los zapatitos, los borsegos, de los mejores de todos. De pisón y calzado que siempre nos acompañan a nosotros los mejores de todos. Es siempre un lujo contar con Pisoni, que nos hace el aguante en todos los programas. Pisoni. 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 Unos fenómenos Pisoni. Ahí están viendo los zapatitos que tienen. Una facha tremenda. Uno más lindo que el otro. Y ya sabés, si querés salir a tirar un poco de facha ahí, salís a velar, salís a comer, estás en el día a día, en el trabajo. Bueno, la mejor opción que tenés ahí es Pisoni, que la rompen toda. Y aparte son unos tipazos que laburan muy bien. Así que felicitaciones a ellos por lo que hacen. Y saben, si quieren comprar, compren en arroba Pisoni, calzado Pisoni con doble Z. Ahí tienen el Instagram para seguirlos y preguntar. Les pueden decir que vienen de Avemus, de San Unido, como quieran. Dale. Un abrazo grande a toda la gente de Pisoni que nos acompaña siempre. Eric, tengo dos cosas más en lo que va del programa. Esperá, esperá un minuto, porque hablamos del grano. Y también juega a talleres hoy, papá. Un partido difícil de visitante contra Cobresal de Chile. Y atención, porque sí, y está puntero, pero si hoy gana, se recontra en camina como puntero. En el grupo B, talleres con cuatro puntos. San Pablo, o el Sao Paulo, como quiere que le diga mi amigo Ricardo, del Morumbi para el mundo. Tres puntos. Barcelona, Ecuador tiene dos. Y Cobresal tiene uno. Ese grupo todavía... Sí, sí, se pone mal. Sao Paulo. San Pablo no existe. Es Sao Paulo. Sao Paulo. Gran equipo. Bueno, ahora sí. Uno de los estadios más lindos que conocí. Lo pueden ver por Fox Sports hoy, ¿eh? También. Ahí estamos. De la T. Estamos ahí con Fox Sports. Bueno, Eric, si te parece bien, yo quiero meterme ahora de lleno en estos últimos minutos. Hablar primero de Boca. Dale. Tenemos dos juegos, ¿sí? Pero primero quiero que me cuentes un poco expectativas del partido. Cómo lo ves, qué sensaciones te deja lo que va a tener Boca en Copa Sudamericana esta noche. Bien, juego es el que le propinó Merentiel y Cavani el día domingo en Córdoba. Seguía otra vez, ¿viste? Echaron remanido. Basta, hermano, basta. Basta, acordala. No, bueno, a ver. Jugamos contra Fortaleza. Sin lugar a dudas el rival más fuerte y más duro a vencer del grupo justamente de Boca, que es el grupo D. Y es el puntero también. Hoy está puntero. Sin lugar a dudas es el partido clave de este grupo y además de visitante, ¿no? Yo tengo y sé que Boca tiene que usar este envión anímico, físico y mental también, porque tiene todos los jugadores a disposición, salvo Cavani, de ganarle. Pero Fortaleza es un equipo fuerte, ¿sí? Recién arranca el Brasileira o allá. Yo creo que Fortaleza no es el mismo del año pasado. Hay que recordarle a la gente que llegó a la final de la Sudamericana y la ganó. No, mentira, Liga de Quito la ganó. Llegó a la... O sea, fue finalista. Pero por penales. Tampoco es que perdió. Pasó directamente y ganó Liga de Quito. Pero es un rival durísimo, ¿eh? Y acá hay que ver cómo compite. Porque todavía Boca está difícil. Está difícil porque nos costó Trinidense el primer partido también. Jugamos en la altura. Y posiblemente jugamos los tres partidos más difíciles. Dos de visitante y uno contra Trinidense, que no puedo creer el partido que hizo Trinidense, ¿no? Así que hoy vamos con todo Boca. Por supuesto que toda la fe del mundo, Daro. Bueno, bueno, me gustó ese análisis. Las palabras de Eric. Eric, si te parece bien, ahora momento del juego. Vamos a jugar un rato para divertirnos. Difícil. Vamos a ver. Intermedio. Intermedio, podemos decir. Porque... Ah, bueno, pará. ¿Querés repasar la formación ante el juego? Dale, tenemos una posible formación. A ver qué va a aparecer ahora en pantalla. Buenísimo. Vamos a repasar eso. Gracias a la producción. A Ramita, que está haciendo mal a bares con nosotros. Bueno, ahí estamos. Estos son los once de Boca para enfrentar a Fortaleza de Visitante, que nos vamos ahí a la altura también de Brasil. Romero en el arco. Di Lolo vuelve otra vez más de número cuatro. Le va a dar descanso seguramente al víncula. Figal vuelve otra vez. Lema y Sarachi. Completamente alternativo el equipo de Boca. Por lo menos en la defensa, ¿no? Figal y Lema ya habían jugado varios partidos. Pero hay que recordarle a la gente que estaba siendo titular otra vez el capitán y el líder Marco Faustino Rojo, Darío. Vamos a los mediocampistas. Sara Legui vuelve a ser el número ocho. Darío se ríe. Medina Yequi vuelve el fútbol. Sí, como en alguna vez lo vimos en Xavi Busquets e Iniesta. Hoy lo vamos a ver con Medina Yequi. Y pasen y abróchense los cinturones porque hoy Fabra va a ser volante por la izquierda. ¿Sí? Y te recontra banco, Diego Martínez. Porque si vamos a tener un jugador de las características técnicas del colombiano, vamos a usarlo, papá. ¿Cómo es posible que esté comiendo banco? Y tengo toda la fe del mundo, sobre todo con vos, Diego Martínez, que lo vas a potenciar y lo vas a llevar a Fabra Prime nuevamente. Y arriba, Langón y Merentiel. Estos son los once para enfrentar de visitante a fortaleza. Darío, ¿sensaciones? Bueno, para mí Fabra siempre fue volante. Nunca lo vi como lateral. Es el verdadero puesto. El tipo tiene ataque y no tiene marca. No es lo mismo estar que llegar. No es lo mismo. Bueno, comparto, pero me parece que esa banda la puede hacer muy bien si tenés un 3 que acompañe bien. Además que te puede ayudar también en el retroceso. Tiene mucho de vuelta. Sobre todo carrilero. Me parece que la mejor alternativa sería de carrilero en una línea de 3. Pero bueno, de ahí hay un jugador de línea de 3. No, pero aparte, ¿sabés qué? Me da... Quisiera verlo porque él ya jugó ahí... No me acuerdo en Boca. Creo que siempre jugó de 3 prácticamente como el colobarco que después se fue de 10. Pero un poco más suelto. A ver qué cosas puede llegar a hacer. Y hoy tiene un partido importante. Che, te bancás un pronóstico. Rápido, rapidito. No, después, después, después. Bueno, vale. Vamos. Al final. Si nos queda un rato, le metemos. Porque tenemos un juego, Eric. Y vamos a adivinar. A ver cuánto sabe Eric de Copa Sudamericana y Boca en Copa Sudamericana. ¿Sí? Nivel difícil. Vamos. ¿Estás? Estamos buenos. Vamos a arrancar con imágenes y vamos a presentar de vuelta por si pinta clip. Quiero que Eric adivine y saber cuánto sabe de Boca Eric en Copa Sudamericana, en las que ganó. ¿Sí? Tenés que adivinar qué año fue cada foto. Primero la de la izquierda y después la de la derecha. Bueno, la primera, el del año 2004, con Carlitos Tevez campeón en cancha de Boca, contra el Bolívar. Último partido también como DT del Chino Benítez, en esa copa justamente. Y después la otra del año 2005. Espectacular. Muy bien. Campeón y bueno, ya con el coco vacilo. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Siguiente pregunta. Vamos. ¿En qué año eliminaron a San Lorenzo de Copa Sudamericana en esos años de campeón? En el año 2004, en octavo de final. Terminó por penales. No, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo un poquito. Las copas internacionales de Boca son históricas. Mira, mira, acá está. Correcto. Mirá. ¿Sabés por qué? Me acuerdo. Ahí está. Muy bien lo pusieron la camiseta de Boca. Linda que ha sacado. No, no. Me están diciendo acá. Me están diciendo los Zafán. Sí, pero ahora. Aparte no. Pará, pará. Escúchame, San Lorenzo. No es que son nuestros padres. La nueva más dura a Michilini, che. Dejate de joder un día que le ganamos. El pato dice que no lo tocó. Bueno, puede ser. Vamos a buscar, eh. Vamos a buscar la solución. Polímico, dale, dale. Tercera pregunta, Eric. Nery Cardoso. ¿Cuántas finales jugó? De Sudamericana, eh. Seguimos con Sudamericana, por las dudas. A ver, como titular, si mal no recuerdo, no jugó ninguna. Y entran en segundo tiempo en las dos. Bueno, no, sí, en las dos. En las dos, correcto. Jugó en las dos. Muy bien. Vamos con la cuarta pregunta. El flaco Vilos. Daniel Vilos. Oh, mi debilidad. ¿La del 2004 o la del 2005? O ambas. La última del 2005, mi debilidad futbolística, Vilos. Lástima, no le dio la rodilla. Un distinto. Muy bien. Por ahora, 4 a 4, Eric. Cristian Traverso, Eric. ¿Qué finales jugó? ¿La del 2004 o la del 2005? Jugó de titular en el 2004. Y pará, y la dupla era... Era el flaco Schiavi y Traverso. No, no se está mal. No, bueno, me acuerdo. Me acuerdo, éramos chicos nosotros. Fue lo último de Traverso porque después empieza a venir el Catadías. Me acuerdo, pero como si fuera hoy. Bueno, Pampa Calvo. Sexta pregunta. ¿Qué finales jugó? ¿2004 o 2005? ¿Qué finales jugó? Jugó la del 2004. Correcto. El negro y barra jugó el 2005. Sexta, muy bien. ¿A qué equipo no eliminó en las dos Copas Sudamericanas? Cerro Porteño, Inter de Brasil o Universidad Católica. Uuuh, palalá. Hay dos equipos, para, 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 para. Hay dos equipos que Boca los elimina en ambas competiciones. Hay uno de ellos que lo elimina solo en una. ¿Cuál de los tres es? Cerro Porteño, Inter de Brasil o Universidad Católica. Sí, te escuchamos. Ya lo tengo y me la voy a jugar. Los chilenos. La U Católica solamente en una sola. Muy bien. Muy, muy bien. Bueno, ¿quién fue el capitán en ambas finales? O por lo menos quién arrancó de titular, ¿sí? Perdón, en el 2004, en el 2004. Porque se juegan dos finales, ¿te acordás? Ay, pará, déjame pensar. Pero sí, sí, sí. Déjame pensar. Estoy con dos jugadores. Esperá, eh. Estoy entre Caña, Diego Caña y Palermo. Me lo voy a jugar por Caña. Muy bien, guardé con Caña. No, no, no. Ahí está la pegué de pedo. Te juro que la pegué de pedo. ¿Quién no fue capitán en las dos finales del 2005, Abondansieri, Palermo o Bataglia? ¿Quién no fue capitán en las dos finales del 2005, Abondansieri, Palermo o Bataglia? Ah, tengo que elegir dos acá. No, no, uno, 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 uno. ¿Quién no fue capitán en las dos finales del 2005? Uno de los dos no fue. Ah, está bien, porque fueron dos y me la voy a jugar por el pato. Mal. Última respuesta. Última respuesta. Incorrecta. Palermo. Está bien, está bien. Ya loco, Martín, che. Se equivoca para demostrar que es deshumano, Adri. En la tanda de penales, pregunta 10, ¿eh? En la tanda de penales contra Pumas patean Guillermo, Insúa, Palermo. ¿Y quién fue el único que convirtió de esos? Esperá, uy. En la tanda de penales contra Pumas patean Guillermo, Insúa, Palermo. ¿Quién fue el único que convirtió de esos tres? Sí, me acuerdo que el pato le ataja dos. Está Brunito Marión y el Enulam, que después se viene a Boca a ganar la libertad del 2007. Ay, boludo. Tengo dudas si... Pará, pará. Pará, pará. Sí, el pato también, claro. Mete el gol del campeonato. Mete el gol. Además de atajar dos, mete el gol. Ay, déjame pensar, boludo. Me parece que Guillermo erra, che. El mellizo hace el gol. Me la recontra juego. No, lo erra. Incorrecto. Madre, no me acuerdo. El pocho, Insúa, es el único que hace el gol de ellos tres. Erra Guillermo, entonces. Bueno, bien. Erraste solamente en las últimas dos que eran errables. ¿Qué regla de Capitán de Palermo? No, se me hizo una laguna con los pateadores, che. Pero me acuerdo que Boca tampoco había pateado tan bien. Que define, mirá, es más, me acuerdo algo más. Si mal no recuerdo, define enfrente de la 12. Ese día. Y salimos otra vez campeones, bicampeones justamente, que es el primer título del Coco Basile. Después de ganar, después de cuatro días veníamos de ganar en la apertura 2005 contra el Limpo de Bahía Blanca. Dos a uno le gana Boca. Estoy para competir, Davo. Cuando vos quieras, Davo. Mano a mano te participo. Ahí estamos. Bueno, muy bien, Erick. Te felicito. Che, está bueno el juego, eh. Un día te voy a hacer una voz, eh. Me encanta, a mí me encanta jugar. Me gusta el chat que está súper activo. 2004, Quimedese 2005. Saludos a Guante Tigre, El Pato, Erick Zeneise. Dice, me encanta, el chat estuvo súper activo. Dejá de googlear, Erick, decía Crista. Y del otro lado. No, pará. No, no. No era fútbol esto, alta facha de sus zapatos. Ah, bueno. Ahí se enganchó la gente con los comentarios. Sí, mucha gente conectada, eh. Muchísima. Agradecerle a todos los que están siempre. Sí. Ah, y mirá, y hay una donación de Nacho Fernández. Seguramente no el jugador de River. A ver, gracias, eh. Unos beats que donó. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo le va? ¿Qué le pasa a De Micheli con Herrera? No lo critica ni nadie. Después, a Masta, que hace gol, le dice que estuvo rático, mamita. El alemán cada vez más cerca. No, bueno, pará, no puedo leer tanto. Bueno, pero Daro comentó eso. Lo comenté justo al principio. Sí, sí, sí. En esa estoy con el técnico. Capaz que no hacía falta decirlo en las declaraciones. Pero, bueno, lo entiendo. Si lo decía Gallardo, no lo decía Nadia. De Micheli cada cosa que se le dice, se le pega, ¿viste? Qué sé yo. Mirá, pará. ¿Desde cuándo Bob Martínez hace stream? Dice. A ver qué vas a hacer. ¿Qué iba a agarrar Eri? Bueno, me dejó solo. Chau. Me quedo yo solo en el programa. Ah, mirá. Se va a buscar la camiseta. ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? Esta es de ese año. Es del año 2004. Me parece que esta del, si mal no recuerdo, del clausura, che. O no, no, no. La misma, la misma. Mirá. Porque siempre la misma. No, es una camiseta icónica. Fue. Buena casata. Le quiero mostrar a la gente. Esta fue una de mis primeras camisetas originales que me regalan de Boca. Y todavía la tengo y la conservo. Todavía me va. Así que estoy contento porque sigo sosteniendo el físico de hace 20 años atrás. Justamente porque ahora es 2024. Yo tengo una que me queda casi de corpiño, pero también la puedo hacer que entre. Pero bueno, no importa. Eric, escúchame. Escúchame. Tengo un quiz más. No, un quiz. Un jueguito para también sumar a la gente que pueda participar. Vamos. Porque tenemos los últimos minutos del programa, pero llegamos a mostrarlo. Dale. Dale, dale. Tenemos algo curioso, podríamos decir, que son camperas de jean de Boca que se hicieron virales. Se hizo viral. No sé quién hizo esto, el que lo hizo un fenómeno. No sé si es real o si existe. Pero dijeron, bueno, vamos a hacer un look, un diseño con camperas de jean de Boca. Y mirá algunos diseños, Eric, aparecieron. La de Maradona con el auspiciante. Año 96. Con la 10 en la espalda. ¿Bancás esta moda de jean o no que se hizo viral? No, para nada. Discúlpenme. Seré hater. Estaré cada día más nono, más abuelo, más quejoso. Pero no, no, no. Si opino lo que pienso, me cancelan en este instante. ¿Vos? A ver, vamos con otra. No, yo lo banco. A mí me gusta. A ver, vamos con otra, porque tenemos más. A mí me gusta, te digo, usaría. Mirá qué facha, papá. Esta la recontra uso. Bueno, acá puede ser. La 10 del Diego. Me encanta, boludo. Facherísimo. La de Boca no, pero esta es facherísimo. Esta está muy buena. Mirá, mirá. Mirá qué facha. Uy, está banco. Se vende sola una camiseta así. No sé quién hizo esto. Si alguien hizo esto, me imagino que la habrá vendido en dos minutos. Pues tiene fachata. ¿Hay más? ¿Hay alguna más por ahí dando vuelta? A ver si tenemos más. Mirá. Uh. No, facherísimo, boludo. Un crack el que hizo esto. Ya teniendo a Zidane atrás, gana solo. A ver si hay otra. A ver si hay otra que ya nos despedimos con una más. O no hay más. Bueno, mirá. Uy, hermosa. Mirá, la del lino del 2001. Nosotros tenemos esa camiseta acá. Yo banco esta tendencia del mundo. Así que ojalá que se haga viral porque está buena. Me encanta, me encanta. Perdón, discrepo. Yo no. Eric, Eric, nos despedimos de hoy porque ya se nos terminó el programa. Vamos a estar mañana. Último programa de la semana para hablar de todo lo que deja las copas. Dale. Nos vemos mañana, 5 de la tarde. Chau. Chau, sí.